Deliciosísimo champú. Sean bienvenidos chicos a una nueva preparación. Lo primero que vamos a hacer es dejar maíz blanco en remojo un día antes. Para esta receta yo utilicé 350 gramos. Al día siguiente lo vamos a lavar muy bien y lo llevamos a la olla a presión. Aquí te vas a agregar 2 oas de naranjo agrio, litro 200 de agua y lo vas a llevar a cocinar por unos 40 minutos. Bueno, eso me demoró. A mí eso va a depender también de la olla a presión. Ya en este punto el maíz está, lo dejamos enfriar y lo reservamos. Vamos a hacer el melado. Para esto utilizamos 500 gramos de panela, 6 hojas de naranjo, 3 hastillas de canela, 6 clavos de olor y le vas a agregar medio pocillo de agua. Este se me olvidó grabarlo y lo vas a dejar cocinar a fuego medio hasta que este esté una textura así. Ya cuando esté así lo apagas y lo dejas enfriar. Para esto también vamos a utilizar una piña, esta pesa 1,200 kilos y unos 5 lulos aproximadamente. Esto tiene 800 gramos. Pelamos la piña, le retiramos el corazón y lo vamos a cortar en pedazos pequeñitos. Y de esta manera nos debe de quedar. Y hacer lo mismo con el lulo, lo partís a la mitad, le sacas la pulpa, lo vas a llevar a una taza, a una olla, lo que tú tengas. Y con la mano bien limpia vas a amasar esto hasta que nos quede así, una textura de esta manera y reservas. En el vaso de la licuadora te vas a agregar la mitad del maíz y agregas 800 mililitros de agua. Y te vas a licuar esto muy bien y reservamos. Ya aquí el melado está frío lo vamos a pasar por el colador para retirar las hojas de naranjo y las hastillas de canela y los clavos. Y en una taza grande te vas a agregar la otra mitad del maíz, la piña. Vamos a agregar también el lulu. Esto empezamos a mezclar, está delicia porque queda súper delicioso. Y el maíz que habíamos licuado, vamos agregando poco a poco, agregamos melado. Este también lo agregas poco a poco para que vayas controlando el dulce, te le vas a dar a esta rica preparación. Y empezas a mezclar. Y mira el color que agarró tan bello esto. Le vamos a agregar un hielo, este lo vas a dejar dentro de la bolsa para que no se nos contamine de agua, no se nos llene de agua. Este champús y nos quede más delicioso, más espesito. Y mira cómo queda esta delicia, chicos. Espero que les haya gustado esta preparación. No olviden compartir mi video para llegar a más personas que así me ayudarán mucho y seguirme. Nos vemos en una próxima preparación. Gracias. Gracias.